Hola, ¿qué tal? Esta vez quiero mostrarte unos conocimientos elementales de la física del que corresponde al MRV es decir, cuando un cuerpo se va moviendo en línea recta con una aceleración constante observa el siguiente enunciado dice, un móvil con MRV parte del reposo con una aceleración de 4 metros por segundo halla la distancia recorrida en los 3 primeros segundos de su movimiento en primer lugar para resolver esto tienes que tener las fórmulas que te las vas a aprender a medida que practiques son estas observa estas fórmulas me parece que hay que tenerlas escritas cuando vas a empezar a resolver esto lo sacas de tu memoria lo escribes en tu hoja y vas acá y miras cuál de ellas es la más adecuada vamos a hacer un dibujo colocando los datos que han dado y lo que piden también aquí están los datos cuando siempre que te digan que ese móvil parte del reposo quiere decir que en un inicio está quieto y eso quiere decir que su velocidad es cero ya, así se usa ese dato la aceleración es de 4 se entiende así como sucede en la vida cotidiana que esté acelerando quiere decir que cada vez su velocidad es más grande la va aumentando continuamente entonces después de haber colocado los datos yo debo de calcular esta distancia que va a recorrer en 3 segundos busco entonces una de esas fórmulas donde aparezca la velocidad inicial la aceleración el tiempo y la distancia y después de mirar te das cuenta que la fórmula ideal es esta es la tercera ahí están todos los que te he mencionado entonces si tú la usas sería sencillo sería así la distancia es igual la velocidad inicial es cero el tiempo que se está moviendo es tres más más la aceleración cuatro el tiempo al cuadrado tres al cuadrado todo sobre dos y si operas esto va a quedar va a quedar 18 unidades con la que se está trabajando para la distancia en metros y eso es lo que ha debido de recorrer así de sencillo es este ejemplo ya veremos más cositas en los próximos videos me voy ojalá te haya ayudado y te sigas formando ha sido un placer estar contigo chau 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 Gracias.